Si me danza hacia tu alrededor Las cosas buenas y malas están aquí Hay que tomar una decisión Haz lo correcto siempre, mañana y hoy Tendrás el poder de cambiar Y solo la verdad vencerá La verdad vencerá Cientos de metas, sueños por cumplir Un nuevo reto aparece, está por venir Nunca desvalles, se enfrenta así No está la gente lo que eres, tú vencerás Tú tendrás el poder de cambiar Y solo la verdad vencerá La verdad vencerá No está la gente lo que eres, tú vencerá No está la gente lo que eres, tú vencerá No está la gente lo que eres, tú vencerá Tú tendrás el poder de cambiar Y solo la verdad vencerá Y solo la verdad vencerá La verdad vencerá No está la gente lo que eres, tú vencerá